Cada uno de estos libros tiene representación muy variada, no solo con equilibrio genérico, sino que tiene una representación de investigadores e investigadoras, cada uno de más de 10 países de América Latina. Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo te va? Muy bien. Muchas gracias y buenísimo volver a tenerte aquí. Aparte, sabiendo que tengo entendido que hoy venís con una colección importante. Siempre nos traes muchos títulos, muchas cosas, realmente muchísimo material, entendiendo el nivel de dinamismo que tiene el área de producción editorial. Pero ahora venís bajo el brazo con una colección, ¿es así? Sí, hoy no venimos con una novedad, venimos con una colección entera. Y es una colección de la que venimos hablando ya en varios programas anteriores, que había salido el primer libro, y estamos hablando de la colección Miradas Latinoamericanas, que pensamos y que desarrollamos en conjunto con los colegas de la editorial Siglo XXI de México, y que tuvimos la oportunidad de presentar, si todos recuerdan, en la conferencia, en la Feria del Libro de la Conferencia de México a principios de junio. Tuvimos en ese momento, en la presentación de los primeros ocho volúmenes, y con esto completamos lo que fue el resultado de una convocatoria abierta que realizamos allí en 2020, y que da cuenta de las novedades y las transformaciones de las temáticas, de los enfoques teóricos y los objetos de investigación de las ciencias sociales y humanidades en la región, y que tenían el objetivo de poner la originalidad, la relevancia, y el impacto producido, digamos, por el conocimiento. Estamos muy felices de poder decir que tenemos los ocho primeros libros en que están ya distribuidos desde México, los dos primeros libros están aquí ya en Argentina, y muy precedentes en versión impresa, y más adelante, como todos los libros de CLACSO, también van a estar en acceso abierto, por el momento está el de Karina Batiane, Miradas Latinoamericanas a los Cuidados, que ustedes ya se pueden descargar de la web, pero es una novedad más que importante, porque para nosotros representa una colección súper estratégica, y que era justamente eso, renovar todas las opciones teóricas, metodológicas, temáticas, abrirse a diversos campos del saber en ejes que para nosotros eran prioritarios. Así que estamos muy contentos de anunciar que tenemos los ocho libros listos, tal como habíamos prometido para la conferencia. Bien, vamos a ver ahí, Fer, si podemos tener imágenes de las publicaciones estas que nos permitan ir viendo algunas de estas cosas que se están presentando, que se están publicando. A ver si ahí tenemos, y vamos por lo menos repasando algunos de los materiales, América Latina en la historia global. Sí, este es uno de los libros que busca repensar el mundo como un conjunto de interconexiones que calibre de manera más armoniosa las partes que lo constituyen, con la finalidad de mostrar que América Latina es un actor clave que no es habitualmente ponderado en sus verdaderas dimensiones. Entonces la idea es vincular América Latina en su relación con el resto del mundo. Y es un volumen interesantísimo. Hay algo que quiero destacar, no en relación solo con este, sino con todos, y es que cada uno de estos libros tiene representación muy variada, no solo con equilibrio genérico, sino que tiene una representación de investigadores e investigadoras, cada uno de más de 10 países de América Latina. Y eso, digamos, es algo que es muy importante porque nos ofrece una diversidad de temas, de autores, de perspectivas, en que es realmente muy importante al momento de difundir el conocimiento en todas estas áreas que estamos relevando, ¿no es cierto? En ese sentido, Fer, no sé si hay alguno más que esté ahí como para poder verse, y vamos como compartiendo algunas de las imágenes de las tapas, que te pregunto mientras tanto, ¿esto se puede conseguir en librerías, figura en algún lugar también para descargar? ¿Cómo es el acceso? Mira, en el caso de, por ejemplo, este libro que estamos compartiendo en este momento, Economía Ecológica Latinoamericana, ya tiene sus dos versiones impresas. La versión mexicana y la versión argentina, que se puede conseguir en librerías, por ejemplo, en librerías de todo el país, pero también a través de Valhuter, ustedes pueden entrar al enlace y buscarlo desde cualquier lugar del mundo donde se encuentren, lo mismo la edición mexicana, si entran al sitio de Siglo XXI. Y este es el siguiente libro que va a estar más próximo a estar en acceso abierto, que va a ser durante el mes de agosto, ahora no más en poquitos días. Es un libro súper interesante, de una temática, digamos, emergente, que empieza, digamos, cómo se configura en el contexto global el desarrollo de un patrón extractivista, y las consecuencias ambientales y sociales que ya no pueden ser interpretadas a partir de miradas socioeconómicas convencionales, ¿no es cierto? Entonces es un libro que busca representar la pluralidad de enfoques de los miembros de diferentes sociedades de economía ecológica en América Latina, y al mismo tiempo establecer un marco de referencia para la construcción de alternativas frente a la crisis socioeconómica que estamos viviendo en este momento. Fer, ahí, mirá, mientras que ponemos una pregunta de la gente, vamos a buscar otra de las tapas. Gloria Mosquera decía, ¿cómo se puede acceder a los ejemplares? Bueno, ahí, Fer, vos diste una pista de por dónde se puede ir accediendo en librerías y en varios lugares ya, con publicación en Argentina y en México. Y en librerías de México ya están disponibles también los ocho volúmenes, además de en el sitio de Siglo XXI, y donde quieran que estén, ya sea, digamos, reitero, en web de Siglo XXI, web de Valdúter, en los dos casos, acceden y donde están pueden comprar los libros. Ahí tenemos otro, La colonialidad y sus nombres, conceptos clave, otro de los libros también de esta colección. Sí, este libro coordinado por Mario Rupert es súper, súper interesante, porque reúne una, por así decirlo, una genealogía conceptual en torno a la crítica de la colonialidad. Y la intención es notar la impronta del pensamiento crítico sobre la persistencia, ¿no es cierto?, de lo que es lo que llamamos lo colonial en América Latina, como una condición estructurante del presente de nuestra región. Bueno, aquí se elabora en un léxico crítico, y se van nombrando, y se van, digamos, repensando palabras claves que nos van a permitir mapear ese pensamiento que hace una crítica al presente colonial latinoamericano, y que creemos que evidentemente es una necesidad del campo, o es un libro donde, digamos, aborda un tema que no estaba lo suficientemente explorado, y que hoy tenemos la oportunidad de ofrecer a todos los lectores y lectoras. ¿Qué más a ver es lo que tenemos en esta colección? Porque estamos haciendo como un recorrido con Fernanda Pampín, la responsable editorial de Claxo, de lo que es esta colección, la colección de Miradas Latinoamericanas, Memoria y Feminismos, Cuerpos, Sentipensales y Resistencias, otro de las publicaciones, ¿ya también disponible? Sí, están todos disponibles, y este es un libro en particular muy novedoso, porque Claxo tiene, digamos, en su amplio catálogo, una enorme cantidad de libros sobre feminismos, pero no teníamos un libro que pensara los feminismos en relación también con las memorias, las memorias culturales, las memorias de los cuerpos, las resistencias, y reúne trabajos que sitúan las prácticas de la memoria desde los diferentes feminismos, y decimos, como siempre, feminismos en plural, latinoamericanos y caribeños, y se centra en la apuesta feminista por hacer del campo de estudios de la memoria en América Latina un espacio para problematizar justamente las narrativas de una historia única, y mostrar, digamos, la heterogeneidad de las memorias, la complejidad de esas memorias, y la praxis memorialista, especialmente desde los Estados-Nación, y la fijación de esos saberes blancos y masculinos, para pensar la memoria desde otros lados. Qué importante esa construcción más diversa, que vaya por otros lados, y que está puesto, no solo en este libro, en la calle, con las movilizaciones, hace un ratito también hablábamos con Karina de los feminismos afro, qué importancia en esas vueltas. A ver, otra de las publicaciones... ...de los feminismos afro en este libro. Hay varios artículos que piensan, digamos, lo afro dentro de la interseccionalidad también, así que se los recomiendo. Y en instantes nomás vamos a estar, quienes están viendo el otro lado, en minutos nomás estaremos hablando con Karina Jiménez desde Colombia, y nos estará actualizando un poco de lo que está pasando, de cómo es este movimiento, de lo que va a suceder el día domingo, con la asunción de Petro y Francia Márquez, pero sigamos haciendo, Fer, un repaso de estas publicaciones que permita convencer a los que están del otro lado para que puedan acceder, porque vale la pena. A ver, migración y movilidad en las Américas, bueno, otro de los grandes temas que hemos tratado en muchas ocasiones y está reflejado en este libro. Sin duda es uno de los grandes ejes que interesan a la red Claxo, y en este caso, en la colección, hay dos libros con diferentes perspectivas que tratan la cuestión de la migración. En este caso, Migración y movilidad en las Américas, es un libro que tiene como objetivo analizar los distintos movimientos y los desplazamientos en América Latina, y que ofrece una mirada a las distintas movilidades de las poblaciones en la región, los esfuerzos que se han hecho en materia de políticas públicas, la creciente volatilidad en la garantía de los derechos de las y los migrantes, un tema fundamental, y se examinan estos cambios, en que esto también me parece muy interesante, en los planteamientos teóricos, pero también en los planteamientos jurídicos, en los planteamientos de derechos humanos, las mutaciones recientes en lo que son las dinámicas migratorias, y también las dinámicas de control en el corredor tan importante para este tema, que es Centroamérica, Norteamérica, y las migraciones sur-sur, ¿no es cierto? Sí, ahí claramente, Fer, con esa imagen de la frontera, entiendo que es la imagen de la frontera entre México y Estados Unidos, que lleva una parte de la costa. Realmente muy fuerte del muro en la frontera, ¿no es cierto? Sí, tal cual. A ver, vamos, creo que están quedando dos publicaciones por nombrar, si no me equivoco, y si la cuenta no me funciona mal, una de ellas... ¿Queron tres? Tres, mirá, siempre, si das cuenta, lo mío no es la matemática, claramente. Bien, ahí tenemos otro más, mirá, movilidades, control fronterizo y luchas migrantes, con una característica de un título, digo, que va en alguna línea emparentado con lo que vos recién nos comentabas. Sí, por supuesto, son dos libros fundamentales para entender los movimientos y las movilidades en la región, y en este caso se examinan las formas en las que se manifestaron las tensiones y los conflictos entre los movimientos de migración y la instauración de regímenes de control en diversos contextos y experiencias migratorias, en los últimos diez años específicamente, desde miradas y metodologías que son, digamos, transversal, porque son antropológicas, son sociológicas, son politológicas, y buscan entender, por un lado, la relación entre estados y regímenes de control fronterizo, pero también el modo en que estos regímenes migratorios disciplinan a las poblaciones de algún modo. Bien, ahí entonces uno de los libros más y quedan dos, pero mientras tanto, mientras que van cargando el otro libro, dice Iván Fortich, yo lo quiero, ¿cómo hago? Bueno, volvemos a contar, Fer, cómo entonces se puede acceder, porque del otro lado, evidentemente, genera expectativa poder acceder a estas publicaciones. Bueno, qué suerte que los lectores están tan entusiasmados como todos nosotros con esta colección. Pueden acceder desde, no sé dónde estás, Iván, pero podés acceder clickeando en la página de Siglo XXI, donde está toda la colección, o clickeando en la página de Valcúter en Argentina, Siglo XXI en México, o directamente en literías de cualquiera de los dos países, y muy pronto empieza la distribución para el resto de América Latina, y bien lleguen el resto de los ejemplares impresos para los que falta muy poquito, no más. Bien, entonces ahí la respuesta hacia Iván. ¿De dónde estará Iván? Que nos comente de dónde está, si le damos el dato bien concreto. ¿De dónde nos está escuchando? ¿Desde dónde? Vamos entonces, creo que ahora sí nos quedan dos miradas latinoamericanas a los cuidados. Vos lo nombraste al pasar, y ha sido un libro que hemos nombrado en alguna oportunidad aquí en el Infoclaxo. Claro, es el libro coordinado, que este fue el primer volumen de la colección, coordinado por nuestra directora ejecutiva, Karina Batiani. Este libro sí está también disponible, no solo ya en México y en Argentina, en versión empresa, sino en acceso abierto, en la web de la librería latinoamericana de Claxo. Y es un libro que, digamos, reflexiona sobre la división sexual del trabajo, el sistema reproductivo, el trabajo doméstico, como nociones que tienen sus primeros planteos en el feminismo. Y en América Latina también se hizo un fuerte hincapié en el cuidado como uno de los centros de la economía alternativa y feminista, pero también como un componente clave del bienestar social, algo de lo que Karina nos viene hablando desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Y este libro presenta una reflexión colectiva sobre los cuidados, sobre las políticas del cuidado, como un concepto en continuo proceso de formación teórica, porque además es un tema que está cada vez más puesto en agenda, ¿no es cierto? Al cual todos estamos prestando cada vez una mayor atención, por suerte nosotros, nuestros países, y si no que se puso también en evidencia durante la pandemia. Entonces es un libro que fue pensado pre-pandemia y que adquiere ahora una relevancia realmente fundamental para pensar y que es un campo fértil actualmente en la investigación. Tal cual Fer, y ahí nos responde Iván, dice Bogotá, Colombia. Bueno, bienvenido Iván, estás en un lugar clave. Ahí estaremos hablando en Carolina Jiménez, que en minutos nomás va a estar con nosotros, y nos dice gracias. Bueno, Iván, y ahí también la posibilidad de acceder a la biblioteca. Un dato, agrego ahí, mientras tanto, y ya vamos con el último libro que hablamos con Fer, entre las personas con más visualización de Claxo TV, México, Colombia, impresionante Colombia, así que gracias a colombianas y colombianos que están del otro lado, unos números increíbles, estuvimos haciendo seguimiento, la cantidad de gente de Colombia que se suma a ver, y de México también, así que bienvenidos a todos y todas, porque son una multitud y nos alegra muchísimo que nos acompañen en las producciones de Claxo TV. Bueno, Fer, ahora sí, creo que el último de esta colección de miradas. A ver. Economía cojil, ecológica latinoamericana. Este ya lo comentamos recientemente. El que nos falta comentar es Crisis Política, Autoritarismo y Democracia, compilado por René Torres Ruiz y Darío Salinas. Bien. Crisis Política, Autoritarismo y Democracia. Y mientras ustedes buscan la tapa, yo me puedo comentar un poco de qué va el libro, y que tiene que ver con las crisis y las luchas por la democracia que constituyen, como ya sabemos, uno de los más antiguos desafíos para el pensamiento político y social latinoamericano. Y es un libro que es resultado de una reflexión realmente colectiva sobre la instauración y sobre el funcionamiento de la democracia en la región, sobre sus ciclos de avance, sobre sus retrocesos y los efectos que han tenido esos procesos para cada uno de los países de América Latina. Es una obra que sin duda busca indagar en diversas aristas que incumben a los procesos de democratización y sobre todo los procesos de emancipación en los países de América Latina. Ahí está, mirá. Y ahí justo terminás, Crisis Política, Autoritarismo y Democracia, ahí con el amigo Darío Salinas y René Torres Ruiz como coordinadores del material. Bueno, una gran colección, Fer. Felicitaciones porque realmente hay un trabajo muy grande atrás de la realización de una colección de esta dimensión y que aparte lo vemos ahí en los comentarios mientras que íbamos hablando, cómo genera impacto, ganas de acceder a los contenidos. Así que felicitaciones por todo este trabajo y gracias por presentarlo aquí en InfoClaxo. Muchas gracias, Gustavo. Que tengan buena tarde. Fernanda Pampín, directora de la producción editorial, responsable de la producción editorial de Claxo. Bueno, aquí presentándonos el material, estará nuevamente con nosotros en unas semanas y nos volveremos a encontrar para seguir charlando, hablando y presentando los materiales realmente muy importantes y como ven, genera mucho impacto y que son realmente muy valiosos. Y por suerte se están difundiendo de una manera muy importante con publicaciones en México, en Argentina, en diferentes lugares, la posibilidad de acceder en diferentes partes del mundo. Y a Valhuter. Bueno, algunos de ellos también acceso abierto. Realmente muy, pero muy valioso el contenido. Hablábamos de Colombia hace algunos minutos y a Colombia vamos a viajar. Dividimos, dividimos y nos metemos de lleno con la situación colombiana, repercusiones, movimientos sociales, qué significa para la región el movimiento, esta asunción del día domingo, en minutos, en segundos, aquí en el InfoClaxo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!